Son muchas mujeres que le están pasando esta vaina, muchas mujeres, que se están enamorando de tipos, de tipos chapeadores, tipos chapeadores, sí, y la mujer confiando en él, no son casados, no, no, que les gusten los hombres y tienen una bonita amistad y vaina, y el tipo empieza a pedirle prestado, el hombre que te quiere a ti, al menos que no se han casado, que viven en una casa bajo techo y tienen mucho tiempo viviendo, que tienen hijos, ok, ya, ya, el hombre le puede coger prestado, verdad que sí, y le puede pagar chin a chin, por un hombre que no te conoce a ti, nada más porque tú le gustas, y que ya te gusta a ti, y empiezas a coger este prestado, y hay mujeres que, hay hombres que han chapeado a mujeres con 100.000 peso, con 100.000 pesos, mujeres, buscándose de colágeno, y estos colágeno chapeando, señor, mujer, cómprate paticas de pollo, para que tenga tu colágeno, ven y está ahí siendo pendejas, si se demora de un hombre, no la den, si él te pide 20.000, dale 500, 200.000, toma, y mucho te estoy dando, pero dale que 20.000, y dale caja, y todo esa vaina, pero estas mujeres están locas, están locas, de verdad, sigan ahí, ahora quienes están chapeando son los hombres, quienes están chapeando son los hombres.